Hola Virgo, hoy es sábado 8 de julio de 2017 y la energía dinámica que está ahora en tu signo te ayudará a poner punto y final a situaciones tensas que te habían estado preocupando recientemente. Tienes ahora de tu parte una gran fuerza de voluntad y además una dosis extra de optimismo que te servirá para contrarrestar las influencias pesimistas que muchas veces te asaltan debido a los comentarios negativos de personas pusilánimes. Terminarás algo que parecía imposible de realizar y al hacerlo te encontrarás en la mejor posición para consolidar un compromiso estable que hasta ahora considerabas punto menos que una fantasía o una utopía, por lo tanto todo irá recolocándose en su sitio. Presta ahora atención a los aspectos concretos de tu día de hoy como el amor, la salud o el trabajo. En la salud puedes estar con problemas de catarro, gripe o tos provocado por alergias o ciertos estados de debilidad inmunológica. Lo superarás rápidamente ya que posees la capacidad de la regeneración y tu signo es sumamente saludable y fuerte. En el trabajo, para todos o todas aquellos que tengáis que trabajar hoy sábado, surge un proyecto nuevo en el cual podrías desempeñarte correctamente. Pero antes de aceptar una nueva responsabilidad, animado o animada por la emoción del momento, analiza si reúnes las condiciones para asumirlo correctamente y no te cause problemas en el hogar. Y ahora, en el aspecto sentimental, tú tienes la facultad de saber disfrutar de la vida sin demasiadas complicaciones. ¿Por qué estás insistiendo en algo que no va a funcionar? Llegó el momento de la verdad, de las decisiones más importantes. No debes seguir esperando por algo que no tiene que ver nada con tu naturaleza personal. Las señales que te manda la vida deben ser escuchadas y atendidas, porque de nada sirve que estemos pidiendo constantemente que nos cambie todo si después no cambiamos nosotros. En tu mano queda Virgo. Hasta mañana.